Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando de mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encanta si se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Uniendo fuerza, potencias musicales Ciencio, el capitán Yandel Nueva generación, Sony Music Tiny, tiny, ear candy Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su mix y con los cafés Que bien se ve Mi noticia en su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo, oh 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 Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo, oh 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 Baila conmigo, oh 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 La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo, oh 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 Now you know I like it I wanna take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say you stoppin' baby till I say so Come get, come get some more, ay Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, hey, 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 hey Báilalo, báilalo Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su lincha y con los cafés Que bien se ve Gassi Que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganme que jamás yo lo volví a llorar A alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganme que jamás me vuelve a lamentar A alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en las noches son locuras Mi cama y autoacencia se han vuelto tortura Y psicología que puede engañar Esa soledad, baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fuese en que lo voto no se falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Y le vengo a otra vida de su pleno soy partícipe Pese a un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pesarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar Dame por favor una oportunidad Y yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo pa' recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra No me quiere Dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder I'm sorry, baby I'm sorry, baby, haz un nuevo aviso Y no te he vuelto a perder Usualmente, I'm like whatever But tonight The way you're moving got me where I'm mine It started when I looked in her eyes I got goosebumps and I'm like Bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la mire, me gustó Me pegué, la emite y bailemos, eh Se te voy a dan sin un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Excuse me, baby boy, just had to dance with you now See, there's nobody in here that comes close to you, no Your hands are on my waist, my lips you wanna taste Come, muévete, muévete, muévete Our bodies on fire, we full of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher And to all the ladies all around the world, go ahead Muévete, muévete, muévete It started when I looked in her eyes I got close and I'm like, bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Y solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité, bailemos, eh So now we dance in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Girl, you know I like it, boy, you take it to the floor I know you like this reggaeton lento But this ain't stopping, baby, till I say so Come, get, come, get some more, right Boy, I wish that this could last forever Cause every second by your side is heaven Oh, come, get me that, get me that boom, 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 boo I tell ya, baby, you, baby, you get me hot, sir Love me, make me sick, make me sick, you my doctor Don't you know you're playing with fire tonight Can we get you right here on my tail? It started when I looked in her eyes like a ghost and I'm like, bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Y solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité, bailemos, eh So now we dance in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité, bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo It started when I looked in her eyes like a ghost and I'm like, bailemos, eh So now we dance in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Oh, 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 oh So now we dance in un reggaeton lento Get a little closer, slow, 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 slow So now we dance in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let's go He intentado casi todo para convencerte, yeah Mientras el mundo se derrumba, to' aquí en mis pies, yeah Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, oh, oh Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Aunque sin ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Yeah Es que he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejan en pedazos de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Oh, 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 oh Y jamás a perder Si te dejo hacer todo mi fe Lo dejaría Yeah, yeah Y duele más la cosa buena cuando seas ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente se quebran ti flash Y aunque no lo pueda cambiar Yo seguiré inspirándote Por si algún día tú me quieres ver Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Yeah, yeah, yeah Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedara donde has creado mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejan en pedazos de este corazón Que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Uh, uh, uh Y jamás a perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez si alguno expreso Tal vez no sirva de nada Es darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Ay, solo importas tú De igual si tengo todo una Solo importas tú Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba Mientras yo jugaba Y tú y yo sé en serio Fui tonto y no lo niego Mi saber es importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Si me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo una Solo importas tú Yeah, 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 yeah Solo tú, solo tú, tú Solo tú No, 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 no Siempre será la niña que me llena el alma Como el mar inquieto, como el mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Oye Será Será como tú quieras pero así será Aún tenga que esperarte si te evidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así Gracias a mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor es que eso está prohibido Sigo aquí moriendo por estar contigo No, 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 no Por amarte así A paso de tu boca y sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder tocarla Yendo de deseo con cada mirada Por amarte así Por amarte Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Oh Yeah Ay por amarte Y así voy caminando en esta cuerda floja Colistra de tu huella convertida en sombra Beso del amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpa de mi propia suerte Soñándote desperta con hacerte mía Oh Baby, será Será como tú quieres, pero así será Si hoy tengo que esperarte si te olvides más Me quedaré colgando de este sentimiento Oh Ay por amarte así Gracias a mi fortuna, gracias a mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí moriendo por estar contigo Oh Ay por amarte así A paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Viento de deseo con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así Oh Ay por amarte Que tú eres amor Ciencio baby Oh Yeah Ay por amarte Ay por amarte Por amarte Ciencio Yeah baby What's up? Ok Abraham Vamos a hacerlo otra vez ¿Qué ves acá? Oye Hay una cosa que te quiero decir Mira Quiero darte un beso en HB Tenerte en 3D Verte a full color Oh Oh Y amarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Oh Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Yeah Me gustan más que Netflix Viviendo nuestra movie Y trabajamos como Tetris Cuando bailan mi music Si tú pasas del tema Y te me pones exclusive Me voy con Gracie Con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Buscándome tu lado sexy Pa' hacerte todas esas cositas Que a ti te gusta Llegar hasta el suelo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Desde Cádiz para el mundo ¿Qué quienes son? Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Y ahora un Mateo Sin ti yo, sin ti yo Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Tú me vuelves loco Vienen ustedes entrando en una limosina Y todas las chicas se vuelven locas Están cayendo fuegos artificiales Plumas del cielo Están ustedes en unos Speedos Así enseñando los cuadritos Speedos Sí, sí Y está Edton John en un piano Así tocando Confía en mí Yo he hecho esto ya muchas veces Dile, la pregunta ¿Has escuchado nuestra canción? No, pero eso no importa ¿Por qué las plumas? No hay coreografía ¿Qué más quieren con los fuegos artificiales? La cebra Hay un mono también guindando Un mono Un mono Sí, un mono Así es, trabajante Pues todo el enfoque está en ustedes Con unas luces Y la chica está bailando Se van a lanzar de un edificio en Dubai En paracaídas Y van a estar en Speedos ¿Cómo tienes un zebra en Dubai? Créanme chicos Esta es una idea de oro Este es el concepto que tengo Esta es mi visión Tu visión Sí Yo, you know what? I think we should do it ourselves, bro Porque estas ideas son guay No, vamos a hablar 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 Yo no tengo su número Pero, pero thank you, bro Thank you for all the ideas Y chicos Fíjate que el mono Bro, el puta caída Es guay Ey, que no siga más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dices que le gustan con y bailadas por montón Pero cuando está en la disco y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Y la viera en su casa Una santa como no Pero cuando está en la disco y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella peree Le encanta que la vea cuando se revene Le encanta que la vea cuando ella peree Le encanta que la vea cuando se revene Ay, mami tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tus mañas Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom boom, te emparelo a la luz Muévese por ti como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Loche Te observa yo Dice que le gusta el core Bala le das por montón Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa Tan santa como no, pero cuando está en la disco Y le pones reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea, cuando ella perea Le encanta que la vea, cuando se revenía Le encanta que la vea, cuando ella perea Le encanta que la vea, cuando se revenía Marruzo maestro, con la lírica de Cassidy Le encanta que la vea, cuando ella perea Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Deje de sentir Hasta que llegase tu, con esa carita que tienes tu Esa boquita que tienes tu, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina, delítera Mami, a la tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo un ratito y nos quedamos pegados Antes estaba triste y solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Eh, 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 eh La carretera me hizo friar, dejé de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte ser que es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Que así de violento, yo me enamoré Y esa carita, baby Que así de violento, yo me enamoré Señoras y señores, Capitán Yandel Ciencia 1 Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio, el capitán Yandel Nueva generación, Sony Music Timing Y el candy Uniendo fuerza Y el candy 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 Y la repito otra vez Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y baile conmigo, solo conmigo